Saludamos en Caracas a María Corina Machado, ella es ex precandidata presidencial y diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela. María Corina, muchas gracias por acompañarnos y estar con nosotros. Bienvenida. Buenas noches, muchísimas gracias. María Corina, estas elecciones dejan ver avances orgánicos, programáticos alcanzados en los últimos años por la oposición, por la Mesa de Unidad Democrática. Pero mi pregunta está encaminada a si Enrique Capriles y si la oposición van a ser capaces de hacerle frente a lo que muchos consideran la maquinaria chavista. Mire, el domingo 12 de febrero marca un hito en la historia democrática de Venezuela. No solamente porque por primera vez tiene lugar unas primarias en las cuales distintos candidatos expusimos distintas trayectorias, puntos de vista, visiones, pero todos acordamos apoyar a quien resultara ganador y por lo tanto la unidad se fortalece con la legitimidad que le da el proceso. Pero adicionalmente porque la participación de este domingo es algo realmente histórico. El gobierno había hablado de no alcanzar el millón de electores y puso en práctica todo tipo de mecanismo para intimidar a los empleados públicos, a los beneficiarios de los programas sociales, a los ciudadanos en general. Pero batiendo todos los pronósticos acudieron más de 3 millones de venezolanos. Esto es algo que le da una legitimidad y una fortaleza al proceso democrático sin precedentes. Hoy estamos viendo la reacción del gobierno con una decisión insólita, totalmente inconstitucional, del Tribunal Supremo de Justicia, que ordena tomar los cuadernos de votación que debían haber sido destruidos al cabo de 48 horas, de manera que no hubiera evidencia de quienes habían participado y quienes no. Afortunadamente, las comisiones de primaria de todos los estados reaccionaron. Los cuadernos fueron destruidos y salvo en el estado de Aragua, donde acabamos de confirmar la muerte de una persona en el momento en que la policía de Aragua con una grúa por la fuerza se llevaba un grupo de cuadernos de votación correspondiente al municipio de Mario Briseño-Iragorri. El resto del país pudo destruirlo. Ahora bien, lo que está ocurriendo en el estado de Aragua el día de hoy es la evidencia de un régimen que tiene y utiliza la violencia y los poderes públicos para someter, intimidar y en este caso ya con vidas que lamentar. Y esto lo que nos debe dar es fuerza y determinación para entender la magnitud de los obstáculos que están por delante, pero la fuerza que va a requerir de la organización, de la motivación y la determinación de los venezolanos para superarlos y lograr la victoria el 7 de octubre. Sí. María Corina, ¿cuál es el temor de aquellos ciudadanos que votaron a favor de la oposición y por un cambio de gobierno? Al ser estigmatizados, ¿cuál es el temor al ser conocidos por el gobierno? ¿Qué les puede pasar a ellos si se han dado cuenta los miembros del gobierno que han votado por la oposición? Bueno, nosotros tenemos un precedente terrible en la historia de nuestro país y que fue por cuando, por instrucciones del presidente de la República, en enero del año 2004, le envió una comunicación al entonces presidente del Consejo Nacional Electoral para que le entregara copias de todas las planillas donde estaban las firmas de quienes habíamos solicitado, como establece la Constitución, un referéndum revocatorio, más de tres millones y medio de nombres. Estos nombres se le fueron entregados al diputado Luis Tascón, estas copias de las planillas fueron colocadas en una lista digital y a partir de ese momento comenzó, como política de Estado, la represión más terrible. Miles de venezolanos perdieron sus empleos, perdieron contratos con el Estado, perdieron beneficios sociales. Al día de hoy hay instalaciones públicas donde estos tres millones, casi cuatro millones de venezolanos, no podemos entrar. Esa infame lista Tascón se convirtió como un recuerdo permanente para que los empleados públicos no quisieran manifestarse en contra del gobierno, son sometidos, se les obliga a vestirse del color del presidente, a firmar documentos, a participar en marchas. Esto era una de las razones que hacía que muchos empleados públicos y beneficiarios de programas sociales, los familiares y los miembros de las Fuerzas Armadas tuvieran miedo de votar el domingo. Muchos vencieron el miedo y participaron. Yo tengo testimonios maravillosos que he recibido de todo el país. Hoy, frente a esta decisión del TSJ, estaban muy preocupados, a lo cual yo les dije, no se preocupen. La mesa de la unidad va a defender, nosotros vamos a defender el derecho que tiene cada ciudadano a ejercer la democracia y a no ser perseguidos, y por eso se destruyeron todos los cuadernos de votación. Ahora, esto evidencia que quien tiene terror y con buenas razones es el presidente de la República, porque su tiempo se le acabó. Patricia Poleo, periodista venezolana que se encuentra en el exilio en Estados Unidos. Patricia, ¿qué tan grave puede ser para la oposición que estos nombres, ya sean algunos de los que votaron en contra del presidente Hugo Chávez, en poder de listas o en poder de organizaciones del Estado? ¿Qué tan grave puede ser para la oposición este mensaje? Bueno, yo de primera mano te puedo decir que aquí en Estados Unidos, por ejemplo, y en otros países del mundo, hay personas, ciudadanos venezolanos que han recibido asilo, precisamente porque han demostrado que fueron perseguidos por aparecer en la lista TACCON, que es la que te mencionó María Corina. Para la oposición es muy importante que el voto sea confidencial, porque los empleados públicos están, y eso se puede demostrar todos los días con problemas sociales que hay, conflictividad, etcétera, denuncias a los medios, los empleados públicos quieren un cambio de gobierno, pero no quieren que se les persiga, porque además tienen el terrorismo de Estado encima. Si se revela la identidad de los venezolanos que votaron el pasado domingo, todos esos venezolanos son oposición y todos esos venezolanos votarían el próximo mes de octubre contra Hugo Chávez, de manera que si ocupan cargos públicos o si no los ocupan también van a ser perseguidos de alguna manera. De forma que además el compromiso de la Mesa de la Unidad Democrática fue la confidencialidad del voto y en función de ello, si la Mesa de la Unidad Democrática no puede defender esto, pues entonces estaría corriendo el riesgo de que el elector no creyera en el compromiso de la oposición de que el voto va a ser confidencial y se quedara en su casa el próximo mes de octubre y no saliera a votar y esto va a favorecer definitivamente a Hugo Chávez. Señor Manuel Villalba, diputado oficialista, ¿por qué en este caso no se pudo controlar la confidencialidad del voto? Mire, hermano, yo creo que hay inmensas contradicciones en las intervenciones de estos tres opositores y que hablan sin basamento, se contradicen fundamentalmente. En primer lugar, quiero decirle al mundo que no fue el Chávez mismo quien solicitó ante el Tribunal Supremo de Justicia que no se quemaran los cuadernos de votación. Fue un señor que se llama Rafael Velázquez de la oposición, candidato a la alcaldía de Brusual, quien acudió al Tribunal Supremo de Justicia a solicitar impugnar el proceso de un municipio en el estado de Aracuy. De modo que el chavismo no tiene absolutamente nada que ver con eso. Solo el Tribunal Supremo, atendiendo a su responsabilidad constitucional, atendió esa solicitud de un derecho colectivo y difuso de este ciudadano. Señor Manuel Villalba, tenemos que hacer una pausa. ¿Por qué es calificada de histórica la elección de Enrique Capriles como candidato de la Mesa de Unidad Nacional en Venezuela? En segundos, esto será tema de la noche. Ya lo vemos.